Hola po, aquí Wizard One Plays y estamos por fin de vuelta en GTA V, esta es la parte 2 y vamos a partir primero que nada, viendo la ropa que tenemos, de seguro no tenemos nada, a ver, indumentaria, mira, vamos a salir un poco más, a ver, esta última, y a ver el calzado, que zapatos tenis tipo, ya pura estupidez, ya vamos con esto por mientras hacer las misiones de hoy, vamos a salir para afuera, y miren que bonito día hace hoy en Los Santos, ya que pasa con Simeon, que pasa, que pasa Franklin, Franklin, Simeon, ya, vamos a ir a aceptar la única misión que tenemos ahora nomás, que es de Simeon, así que, nos dirigimos hacia la tienda, bueno, hacia la tienda del estafador este, y vamos a ver que nos va a dar hoy, chocando, como no, aquí los carteles, ya, ya, estoy acostumbrado a chocar con todo, sobre todo en No For Speed, y este juego no va a ser la excepción, ah, chocar, chocar y chocar, ya es mi trabajo, vamos a estacionar aquí, un poco más, oh, pero mira, mira, ya deberían darme la licencia de conducir ahora, entertainment, mira, mira estos tipos como estacionan, y yo ahí, ahí, mira, mira, línea con línea, brutal, ya, vamos a ver que nos tiene el tío Simeon, ¿a dónde? ¿a dónde estoy? Ahí está, ¿a dónde? Mira, está el frente mío, está mirando así al lado, hace un abrazo, ja, oh, pero mira, mira, soy el empleado del mes, que, que gran reconocimiento sabiendo que hay tres personas trabajando en tu empresa, por dios, estoy Simeon, Lamar, y yo, oh, pero mira, que gran honor, oh, pero mira, como digo, como digo, este tipo, está a favor ahí, al cien por ciento, oh, encima, me enseña el ruso, no sé, ese acento que tiene me incomoda, así que, ojalá no hagamos más misiones con este tipo, esta sea la última, oh, mira aquí, hola, Mar, oh, wow, empleado del mes jajaja 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 jaja 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 y unos encima se enoja, tipo, tres personas trabajando en una empresa, que meritos tiene tener, eh beauty ese reconocimiento Manciana que es algo super mal en las fotos Son como las fotos de carnet Concurso con tres personas Esteban Jiménez es nuestro objetivo Vamos a robarle la moto Bueno, a quitarle la moto que no ha pagado Ya, vamos a recuperar la moto No voy a ir en mi auto Porque mi auto Comparado con estas maravillas que hay aquí No son mucho Estoy entre Esta copia del 4GT O un fantástico Mercedes-Benz Pero vamos a ir de lujo Vamos a ir de lujo porque vamos a A cómo no va a reclamar una moto sin pago Vamos a ir aquí En este Mercedes dorado Vamos Vamos escuchando de la radio de los santos Quieren reclamar, mira Brutal Hay que ir con cuidado aquí Mira aquí este auto no es mío Autos que no son míos Los vamos a cuidar O a utilizar la habilidad de este tipo Para pasar por aquí entre medio Y nos pasamos el semáforo ahí ¿Por qué lado? Mira aquí tenemos una munición Ya, así que vamos a ver Qué sucede en esta Oh, men ¿Qué te está pasando? Bueno, yo voy a pasar en rojo ¿Ah? Ja, que estoy pidiendo respeto aquí Y yo me estoy saltando todas las leyes De tráfico Ya, me pasé Pero bueno Puedo pasar por este otro lado Y listo Ah, problema solucionado Una moto Cuidado, cuidado Y Llegamos Ya, este barro Este barro no me incina mucho Mucha seguridad Encima aquí tenemos un local de tatuaje Nosotros como somos malísimos Vamos a saltar la reja Mira, tenemos un borracho aquí Mira Aprovechando Bueno, ya pasó hace rato Ya el año nuevo Pero probablemente Algunos Hayan terminado así Una camioneta ahí Con todo el rap ¿Qué pasa amigo? Toma Mira ¿Qué? ¿En serio? Bueno Fallé la misión Yo pensé que me había muerto ¿Cómo me voy a morir? Pero es una caída Menos mal que estamos Aquí al lado Por Dios Por Dios En ningún lado me salió No, no No leerte al vecindario No No salió nada de eso Ya Le podría pegar yo mismo Un combo a este tipo Si Si agentes de la sapo Ya Cállate un rato Cállate un rato viejo Ya pasen Pasen Nomás Ya Ya No le puede rayar la pintura Esta vez Ya Tiene un rato viejo Tiene todas las pintas De ser La mafia De GTA ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Este barrio Si aquí no hay mafia Yo no sé ¿Qué hay aquí? A los vagos Los vagos ¿Cómo nos recordar a los vagos De San Andrés? Los mismos Ya Vamos a partir buscando Con el más grande ¿No? A ver ¿Qué encontramos aquí? Ah No mucha moto Hola ¿Qué pasa ¿Tú eres este Don Jiménez? Oh Bueno Yo solo quería Venir a buscar la moto Pero bueno Comenzaron los problemas ¿Cómo? ¿Ya tengo La arma? Sí A ver si jugamos Primera persona Un rato Un rato nomás Así como para Hagamos que esto sea un FPS Ya Ahí 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 Está la mira Uy la mira Se me pierde totalmente Es de día Encima Y esta cuestión Está Por Dios Ya Este tipo Ahí está Ahí Uno menos Este lo voy a disparar En toda la pierna Pum Pum Ya Muerto Tenemos uno arriba Uno arriba Ahí está Todas las piernas igual Ok Mira Pum Y aquí Ahí Hay otro Otro menos Uno arriba Toma Toma Casi lo pide el lago Parece O no Lo mataste o no Sí Ya ¿Qué queda? ¿Qué queda? Este Ahí sí El auto El auto El auto Aquí Oye Muérete Ah bueno Se ha matado solo el tipo Este se murió o no? No No se murió nada Uy yo solo quería la moto Pues qué tanto el boroto Mira Mira todas las vías perdidas Ustedes creen que Que todas estas vías Valen una moto Ahí ya está la moto Vamos a buscarla Ya vamos a quitarnos la La primera persona Ya vamos La más rápido Hay tres balazos No más Está lo mismo La moto es más importante Va a sobrevivir igual Ya Va a subir o no Ya vamos Y la moto Ahí ya está por ahí Con la Z Alejo el radar Bueno El mapa Le diría yo No radar Que no veo aquí Ondas ni nada Ya Tenemos que ir a buscar la moto El Estranjimene Ah El moto está el boroto Por una moto Matamos a toda su pandilla Por una moto Ah Así que esa moto Debe ser brutal Con la R Me centro en el Blanco ¿De dónde está? Ah Está ahí arriba Pensé que esa moto Era de abajo Oye tan tranquilo Este tipo ¿Qué autor es ese? No lo vi Ya a ver Cuidado Cuidado Uh Bueno mira Uy Estos tipos Por dión No es que estoy aquí En En una persecución Ah Ya Lo siento Lo siento Tampoco necesitaba Hacerlo Ah bueno Ya se murió Ya Bueno la mar Esta era la moto Que provocó todo Ah Bueno Igual está Bastante buena Ah ¿Qué querés que te dé? Oye 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 Más Más respeto Oh pero mira cómo está conduciendo Mira la mataría Pero No tengo tiempo para estar escapando De los Paco Tampoco No Ya 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 Ah Que más Bueno aquí giramos a la derecha Derecha Por dios derecha Esto es la izquierda Ahora sí Ahora sí Tengo que girar A la derecha O sea Tengo un problema Con la Como con la Distancia de los detalles Y no sé No sé cómo Arreglarlo Tengo casi todo En alto Y se me ve De hecho Creo que hay una opción A ver Creo que hay una opción De Escalada de distancia Esto en día ¿Aumentará esto algo Los detalles? Vamos a subirlo todo A ver Ah Ah No 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 sirvió de nada Desajuste Escalado de distancia Extendida Encima es la extendida Ni siquiera es la normal Y aquí en los gráficos Está Por dios Quédate en los gráficos No No hay ninguna Mira Distancia de escalado Está casi al máximo Todo lo demás Está en alto Y esta estupidez De repente No sé Las cosas que están lejos No se ven bien Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Estoy jugando nomás Por la serie Le llegó a la mar ¿Por qué? ¿Por qué no Psicópata? Oye Pero si él comenzó Esta guerra Genial Y nos roban la moto Arriesgamos nuestra vía Por una moto Y así la moto Llega Y se va Con este mismo auto Me voy para mi casa Vamos a guardar De hecho Hay un signo De pregunta Cerca de mi casa Ah mira Puedo pasar por aquí Con la Q Mira A mí me gustan Los Santos No 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 Esta es Los Santos Ahí sí Uy el buen Kendrick Lamar Brutal De los mejores Raperos De estos últimos Tiempo Vamos a guardar Tenemos un auto nuevo Ese blanco No creo que desaparezca Una guarda Lo mismo No es la gran cosa Es que esto es la copia De un Dodge Charger Tengo un Mercedes Ah Más clase por aquí ¿Qué? 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 ¿Qué está hablando De masaje aquí? Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está esta tipa? Oh por Dios No conozco ni mi propia casa Oye ¿De qué masaje Está hablando? Una máscara Por Dios ¿Qué parece esta? De hecho me recuerdo La película Coraline Si alguna vez la han visto Brutal Ya vamos a guardar Cuidado pero No puede No puede atravesar Una porquería de silla Este menino Y yo llego Y yo llego ahí Con un par de balas A esta tipa le da lo mismo Eh Padre e hijo 4% What Ya Vamos a Guardar Está guardado todo esto ¿Cierto? A ver Eh Para guardar la partida Quiero saber La misión Está Padre e hijo Guarda Ahora está Embargo Ya Bueno Eh Vamos a dejar esta Segunda parte De GTA V Hasta aquí Eh Eh Bueno Esta parte me la Me la pidió Bastante un suscriptor A El Brian El Brian Me estaba pidiendo Esta segunda parte De GTA V Así que Aquí Aquí tenis tu Segunda parte Quizás hasta cuando No vuelva a grabar GTA V Así que grabar esta Esta parte me dio Varios problemas Sobre todo al principio Porque Eh Me salió un error Al juego Estaba haciendo una misión Y ¡Pum! Me salió un pedazo de error Y perdí todo mi guardado Tuve que Jugar De nuevo La primera parte Eso 20 minutos De juego Para poder grabar esta Esta segunda parte Pero bueno Logramos robar una moto Y Y bueno Nos robaron Esa moto robada Embargada Entre comillas Y bueno Si quieren seguir viendo GTA V Y las demás Ser del canal Suscríbanse Denle like Y sobre todo Comentenme aquí abajo Que les pareció el video Cualquier opinión O alguna sugerencia De juego Lo que sea Que yo Lo leo todo Y bueno Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!